Tú sabes que quisiera que se acabaran las matanzas Que para contra el hierba no se tenga que hacer tranzas Que entiendan que el adicto no es solo el de la farmacia Que para ser romántico no tenga que ir a Francia Que para las cosas buenas no recordar tu infancia Hoy dejo a mi inocencia volar mientras me canta Y es que esta vez me eligieron de nuevo Ángeles cuidando el cielo me infaso y cubren mis huellas Con esto la noche se estrella y no puedo evitar pensar Mientras escribo mis letras me describen Y aunque no rímen la siento Vivas en mi vida por ti Tus pasos voy guiando, siguiendo, aprendiendo, enseñando Por la siguiente fase, yo sé Por la siguiente frase, yo sé Y no estoy lleno en trance, yo sé No estoy lleno en trance, yo sé No estoy lleno en trance, yo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.